El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha autorizado el inicio del desmantelamiento de la Central Nuclear de Santa María de Garoña. El proyecto abarca hasta 2033, tiene un presupuesto de 475 millones de euros y prevé puntas de 350 personas trabajando simultáneamente. Garoña se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012. Buenas tardes, además de Noticias 8. Este próximo miércoles se va a celebrar el acto de transferencia de titularidad de Nucleonor a Enresa para acometer esa primera fase del desmantelamiento. Y entramos en la segunda semana de esta campaña electoral, la recta final antes de las elecciones del domingo. Los partidos apuran estos últimos días para convencer sobre todo a los votantes indecisos. Hoy es el último que se pueden publicar encuestas y como siempre los resultados son muy dispares. Queda menos de un mes para el Festival Sonorama y conseguir alojamiento se hace casi imposible. Con entradas ya agotadas, Aranda de Duero espera a miles de personas y el revulsivo económico que recae en la zona. Lucía Reñón. Sí, apenas un mes de que comience el Festival, los abonos ya están agotados y los hoteles completos. Y es que son miles las personas que se acercan cada año hasta aquí, hasta Aranda, para disfrutar del Festival y de la ciudad. Y en esta edición podrán disfrutar de artistas como Amaral o Jorge Drexler. Y esta mañana se han presentado los cursos español para extranjeros de la Universidad de Burgos. Participarán más de un centenar de profesores de 17 países, la mayoría procedentes de Francia, pero también de Italia, Polonia, Reino Unido, Ucrania, Estados Unidos e incluso Dubái o Catar. En deportes, Mirandés y Burgos no empezaron con las mejores sensaciones la pretemporada. Los rojillos perdieron 3 a 1 en Amor y Vieta y los blancos y negros igualaron sin goles ante el Rafinha en un partido no demasiado bueno y que dejó pocas conclusiones. Un poco espesos, pero bueno, acumulando minutos de juego, que es lo importante, a estas alturas e intentando plasmar en el campo lo que hemos trabajado estas dos semanas. Avanzamos el tiempo, mañana martes seguirán subiendo las temperaturas y será la jornada más calurosa de la semana, con máximas de hasta 37 grados en gran parte de la provincia. Ya por la tarde aparecerán nubes de evolución y viento nordeste por la noche. Vamos ya con todo, el Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado el desmantelamiento de la Central Nuclear de Santa María de Garoña. Se destinarán 475 millones de euros hasta 2033. En Eka Moreno, ¿cómo se concreta este proyecto de desmantelamiento? Está previsto que esta semana Nucleonor entregue las llaves de la central a Enresa, la empresa pública encargada del desmantelamiento y desde ese momento titularán de la central. El desmantelamiento cuenta con un presupuesto de 475 millones de euros que se ejecutarán en dos fases a lo largo de 10 años y espera generen 350 puestos de trabajo. Simultáneamente, los municipios afectados por el cierre de la central podrán optar a las líneas de ayuda abiertas para zonas en transición justa que hoy les está explicando y analizando la delegada del Gobierno en Castilla y León. Lo que es inmediato es la publicación de las ofertas de empleo para el desmantelamiento. En esta semana se va a hacer la entrega de llaves y de manera automática ya se van a empezar a hacer las ofertas de empleo del empleo necesario. Así que lo primero es que todos los alcaldes estén bien atentos para que todo ese empleo que se va a contratar y que es necesario de manera inmediata, de manera inmediata se van a efectuar contratos, sea gente del territorio, gente que quiera sentar aquí su proyecto de vida. Comenzamos con la campaña electoral y recordamos que la información que van a ver está estipulada en tiempo y en orden de acuerdo con los criterios que nos marca la ley electoral. El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, el burgalés Luis Tudanca, visitó el sábado el tradicional mercadillo de Miranda. Destacó el desarrollo de la ciudad gracias a los gobiernos socialistas en materias como sanidad, educación o empleo y pidió el voto a los mirandeses para evitar las políticas de recortes del Partido Popular. Que se ha suprimido el paso a nivel del crucero, que se han dado pasos muy importantes para que se inviertan en infraestructuras, que se ha invertido también en la rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil, que se han hecho una inversión histórica en la depuradora para que esta ciudad pueda seguir creciendo, tanto como lo está haciendo, tanto en materia industrial como en población, porque Miranda tiene unos niveles de empleo como no se recordaban desde hacía muchísimos años, porque los salarios han crecido como nunca antes en la historia de la democracia, porque los pensionistas de Miranda a Debro, como los del conjunto del país, hoy están cobrando alrededor de 300 euros más al mes de lo que cobraban hace cinco años, que se han puesto en marcha medidas de protección como el ingreso mínimo vital. El presidente de los populares en Castilla y León también acudía el sábado a Miranda a Debro. Pidió una movilización masiva para acabar con el gobierno de Sánchez y las exigencias, dijo, de Otegui y Rufián. Mañuaco asegura que el único voto útil en Burgos es el del PP. Y votar a otras opciones distintas al Partido Popular, que no pueden alcanzar representación en la provincia de Burgos, es dejar su voto en saco roto. Un gobierno de Feijóo es esencial para ciudades como Miranda. En España necesitamos un gobierno que impulse la economía, que impulse la creación de empresas, que impulse el desarrollo industrial y logístico. Por eso hace un llamamiento a los ciudadanos. Si el 23 de julio nos vamos a la playa, si el 23 de julio nos vamos al campo, al monte, nos quedamos en casa, Sánchez se queda en la Moncloa. Para que el PP consiga una victoria incontestable. Y en el mercadillo de Miranda de Ebro también estuvo líder de Vox en la comunidad. García Gallardo pidió el voto, afirmando que el cuarto diputado en Burgos está en juego entre ellos y la izquierda. Además, criticó la posible imposición de pago en autovías frente a los beneficios que ha conllevado la liberalización de la AP1 para Miranda. Aquí en Miranda de Ebro, lo sabéis bien, unos os prometían en la legislatura que iban a quitar el peaje de la AP1, luego no lo hacían, ahora parece que lo quita el PSOE, pero resulta que el PSOE compromete volverlo a poner. Nosotros tenemos un compromiso con las clases medias y populares de facilitarles la vida y quitar todas estas restricciones liberticidas. Vimos como un partido socialista, pero también un partido popular, contribuyeron al cierre de la Central de Producción de Energía de Santa María de Garoña y, sin embargo, ha tenido que llegar un gobierno regional, participado por Vox, que ha comprometido que cuando dependa de él va a abrir de nuevo las centrales de producción de energía nuclear. La espera para una intervención quirúrgica en Castilla y León es larga, pero menos que hace un año. De los 129 días de demora, se ha pasado a 103 a finales del mes pasado. Son 26 días menos. En cuanto a los pacientes en lista de espera, la cifra se reduce hasta los 34.100, 5.000 menos que en junio de 2022. Las especialidades con mayor demanda este último trimestre han sido las de traumatología, cirugía general y digestivo y oftalmología. Estas tres acumulan cerca del 70% del total de las intervenciones. ¿Qué pasaría si el plástico marino se reciclara en el interior de nuestros vehículos? Pues la multinacional burgales Santolín lo ha hecho realidad. Siqual Jan es el nombre del tejido de poliéster que han conseguido y que está compuesto por un 10% de plástico marino. A partir de ahora, el revestido de los panales de las puertas interiores podrán realizarse con este material. Una alternativa que hace de nuestro coche más seguro, avanzado y sostenible. Son de los coches más vendidos en los últimos años. Más de la mitad de los turismos que se matriculan ahora son modelos SUVs, esos que parecen todoterrenos, pero que están hechos también para la ciudad. Este tipo de carrocería triunfa y lo saben bien los concesionarios, que intentan sacar producto cuando comprar un coche es más caro que nunca. Se busca coche nuevo. Un eléctrico. Está buscando hoy un ni bajo ni alto. Es fiabilidad, que no me dé problemas. Yo me dedico al campo y utilizo el coche para las tierras, los caminos. Y en esa lista de la compra, una variable fundamental, que se ajusta a nuestros bolsillos. Nos está pasando en la bolsa de la compra, pues directamente proporcional nos está pasando en el automóvil. Y es uno de los problemas que estamos teniendo. Mientras los salarios han crecido un 50%, el precio de los utilitarios se ha casi triplicado en los últimos 20 años. A la vez que los coches son más caros, también nosotros vamos intentando sacar soluciones de financiación y soluciones alternativas para que el cliente pueda seguir accediendo al mismo producto que accedía de una manera diferente. Poner soluciones fáciles y sencillas a través de, por ejemplo, la financiación y otros sistemas de compra flexible para que la compra siga siendo algo relativamente sencillo. Y ahora, además, con Internet como escaparate. Que viene de Internet y finalmente se transforma en venta en la concesión, pues es posible que hablemos ya de un 50% fácil. Y pisando fuerte llega la industria china con precios a la baja que rompen el mercado. Resuelto el misterio de por qué dejó de funcionar la aplicación de la zona azul en los días previos a San Pedro. El concejal de movilidad, José Antonio López, ha revelado que se trató de un problema a nivel nacional por un fallo en la propia aplicación. Según confirma, se avisó de forma inmediata a las autoridades para que no sancionarán al no tener ticket. En caso de que vuelva a ocurrir, no se cobrarán ni se denunciará a los usuarios de la zona azul. Los usuarios, fundamentalmente, de la zona ahora, muchos de ellos carecen, o no es que carezcan, sino que no portan en el momento de sacar el correspondiente ticket, el metálico suficiente para realizarlo. Y no existe otra alternativa de pago que supuestamente no, en el próximo contrato, se tratará de solventar dicha incidencia. Y a día de hoy, parece ser que la incidencia ha quedado resuelta. En marcha, los trabajos para la recuperación del río Mataviejas en su paso por Santibáñez del Val. El incendio del pasado verano tuvo un impacto directo en el ecosistema. Ahora se trabaja en mejorar las condiciones del cauce del río, limpiar la vegetación de los márgenes y preparar el terreno para la futura replantación de especies. La actuación se prolonga en un tramo de más de 6 kilómetros. Más de un centenar de profesores de 17 países participan este año en los cursos de español para extranjeros que organiza la Universidad de Burgos. Álvaro Peinado. 120 profesores convertidos ahora en alumnos participan en la Universidad de Verano. Cinco días en los que proceden de 17 países con un objetivo muy claro, conocer Burgos al mismo tiempo que aprenden español. Ucrania, Catar, Polonia, Reino Unido y así hasta llegar a un total de 17 países. Yo soy de Cagliari, de Cerdeña, de Italia. De Francia, cerca de Toulouse. De Italia, de Roma. Yo vengo de Francia, sí. Enseño en un instituto con alumnos de 11 a 17 años. Todos ellos escogen Burgos como lugar para aprender español. Ese rol fundamental de Burgos y de Castilla y León en los orígenes de la lengua que pudiera parecer pasado nos conduce al futuro con esta celebración de cursos de español. Y me gusta compartir estas experiencias con profesores de otras partes de Europa y del mundo. Y es que la Universidad de Burgos propone a los profesores aumentar sus conocimientos didácticos y pedagógicos mientras descubren la ciudad. Primero el patrimonio cultural de Burgos, luego el hecho de que siempre hay que regenerar sus conocimientos. Pues ideas prácticas para ir mejorando mi manera de enseñar, digamos, en el aula. Una iniciativa que hace de una lengua milenaria un recurso de innovación. Más cosas, falta menos de un mes para que comience el Festival Sonorama y las entradas ya están agotadas y los hoteles completos desde hace meses. Todo Aranda ya espera que comience este festival que supone un importantísimo impulso económico. Lucía Reñón. Sí, estas plazas que ahora vemos prácticamente vacías se estarán a reventar a partir del próximo 9 de agosto. Y es que cada año son miles y miles las personas que vienen hasta aquí para disfrutar del sonorama. Y que en esta edición podrán disfrutar de artistas como Amaral, Jorge Drexler o Betús Tamorla, entre muchísimos otros. Pero también durante esos días disfrutan de esta ciudad de Aranda y de todo lo que les ofrece. Bares, restaurantes y hoteles multiplican sus beneficios gracias a este festival. A un mes de que empiece el sonorama ya está colgado el cartel de no hay entradas. Desde que la sacaron a la venta aquí en el Central, no sé en qué mes fue, pero desde hace tiempo ya. Buf, pues hace ya tres meses, al principio cuando salieron. Un poco triste es porque vamos a dejar a gente que no va a poder disfrutar del lechazo y el vino de Ribera del Duero. Bueno, pues disfrutaremos el sonorama aquí en el centro de la ciudad como hemos hecho otros años y a ver los conciertos en las pantallas. La organización ha decidido cortar la venta de bonos. De reducir un poco la asistencia para que se mejorara la experiencia. No hay que olvidar que es un festival muy grande, un festival que tiene más de 35.000 personas por día y que no deja de ser un evento multitudinario. Está el pueblo lleno, hay mucho ambiente y se nota un montón a nivel económico. Miles de personas que cada año llenan Aranda y sus negocios. Hoteles también con el cartel de completo y establecimientos que multiplican sus ventas. El tiempo es unorama, es un bar donde estamos arriba y abajo llenos. Más o menos sobre el año pasado se rondaron sobre las 200, 300 hamburguesas. Hablamos antes sobre hamburguesas. Y es muy necesario que nos creamos, que la cultura es una industria movilizadora y absolutamente enriquecedora de nuestro territorio. Por eso desde Aranda desean larga vida al sonorama. Han pasado 14 años desde que el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana abriera sus puertas. Para celebrarlo, la prestigiosa antropóloga Nina Javrowski acudió este viernes a dar una conferencia sobre el color de la piel y la evolución humana. La directora del CENIE, María Martínón, valora la evolución en los últimos años de unas instalaciones que apuestan por la divulgación y la investigación. Estamos hablando de 14 años en los que hemos crecido y crecido literalmente el número de personas que investigan con nosotros, el número de campos en los que investigamos, porque hemos ampliado además los yacimientos, los diferentes continentes en los que trabajamos. Tenemos proyectos como el de Atapuerca, pero tenemos también proyectos en África, en Gona, en Etiopía, en China. Eso espero, que haya larga vida para el CENIE y que será de esta manera, como estamos haciendo ahora, con nuevas aplicaciones. San Pablo Burgos ha confirmado su primer movimiento oficial para la próxima temporada. Álex Barrera seguirá un curso más en el conjunto azulón. El alero catalán fue uno de los pilares del equipo la pasada campaña y ha desestimado el interés de equipos de la indigandesa para seguir en Burgos, donde cumplirá su séptima temporada. La dirección deportiva podría tener cerrado, según varios medios especializados, hasta cuatro fichajes. Serían el base estadounidense Nika Spage, procedente de Andorra, el escolta Prince Ali, que llegaría de Fuenlabrada, el ala pivot Ignacio Rosa, ex de Bilbao y el rocoso pivot congoleño Jonathan Kassilbabu, recién ascendido, con Thunder Palencia. Y tras anunciar varias renovaciones, quizá en la Universidad de Burgos ha confirmado su primer fichaje para la próxima temporada. El cuadro occilano se ha hecho con los servicios del base Gerard Jofresa. El catalán llega procedente del Prat y destaca por su espectacular muñeca desde el triple, superando el 40% de acierto. Además, la labor de Diego Campo ha tenido una sorprendente recompensa. El técnico gallego ha sido nombrado nuevo seleccionador de la República Checa, una faceta que compaginará con la dirección del equipo burgales. El Burgos inició una subronda de amistosos con un empate sin goles ante el Racing de Santander. Los burgaleses no estuvieron demasiado finos, evidenciando que queda mucho trabajo por delante. Primer test de verano para un Burgos en construcción. Pese a llevar una semana menos de trabajo, el Racing se mostró más cómodo sobre el césped de Villarcayo. Las mejores ocasiones fueron para los cántabros, aunque Badia Sil, que jugó los 90 minutos, tampoco pasó excesivos apuros. Un poco espesos, pero bueno, acumulando minutos de juego, que es lo importante a estas alturas. Hay que coger los métodos del míster y ir puliéndolos poquito a poquito. Después de una primera mitad discreta, el cuadro blanquinegro mejoró tras el descanso. La presencia de Andy y Mumo en el centro del campo se notó, pero el 0-0 inicial no cambió. Y pudo ser distinto en esta acción de Marco Camus, que tuvo la más clara con su disparo al larguero. ¿Todavía es pronto? Pocas conclusiones podemos sacar, porque queda todavía mucha pretemporada, mucho trabajo por hacer. Tenemos que seguir conociéndonos, seguir confiando en lo que estamos trabajando. Pero el balance del primer amistoso es positivo. Porque empezamos a ver cosas que entrenamos en los entrenamientos y eso es importante. La siguiente prueba será el 22 de julio en Medina de Pomar ante la Morevieta. En la imagen del satélite Meteosat de esta mañana vemos una típica y clásica situación de verano, con nubosidad de tipo bajo en todo el Cantábrico, en el tercio norte de la península, y también algunas nieblas por el Valle del Ebro y algunas nubes altas. Y en el resto, cielos despejados, como corresponde a un día de verano. Y mañana, en el mapa isobárico previsto a mediodía, vemos que las bajas presiones se extienden por toda la península ibérica. Y es que mañana va a entrar aire cálido en capas altas y va a hacer mucho, muchísimo calor. Mañana, ya vemos, los cielos estarán despejados, aparecerá alguna nube alta por Galicia y Asturias, algo de lluvia por la tarde y en el resto, temperaturas altas, más altas incluso de lo normal. Concretando para mañana, martes 18 de julio, en nuestra provincia. Por la mañana, cielos despejados y luego por la tarde, nubes de desarrollo en el norte. Destacará sobre todo esas temperaturas, ya vemos, máximas de 36 grados, pero que puede llegar a los 40 en el Valle del Ebro. Jornada de mucho calor, aviso amarillo, incluso que puede llegar a naranja, y mínimas de 16-17 grados, noche cálida. También por el este, máximas de 36-37 grados y mínimas entre 14 y 16, con algunas nubes de desarrollo en la cara norte de la sierra. Centro y oeste, sol por la mañana, luego aparecerán nubes por la tarde debido a que hará mucho calor. En la capital, sobre 36-37 grados. Por el oeste, se pueden llegar a los 38. En el sur estarán los cielos despejados. Aquí también, con noche cálida, mínimas de 17-18 grados y máximas que pueden llegar hasta los 37-38. Con alguna nube de desarrollo en el sureste por la tarde. Y en la sierra, mucho calor también, máximas de 34-36 grados, mínimas de 14, con nubes de desarrollo según avanza la tarde. Mañana en Burgos capital, jornada de verano total, de piscina y esta noche de terraza. Ojo, porque podemos llegar a los 36 grados, que ya es mucho calor para Burgos. El miércoles, empezarán a bajar las temperaturas, puesto que el martes entrará viento del nordeste y este día se mantendrá. Y en los días siguientes, calor más llevadero. Y este fin de semana hemos tenido ambiente agradable. Incluso el sábado vimos muchas nubes estratiformes, como estas que fueron fotografiadas el sábado por la mañana en la bella localidad de Covarrubias. Hasta aquí lo más relevante de este lunes 17 de julio. Gracias, como siempre, por informarse con nosotros. Descansen y, si quieren, nos vemos mañana. Adiós. ¡Gracias!